¿Y tu negocio está al ritmo de hoy? No te quedes atrás y dale a tu PyME todo el ritmo que necesita con la fibra óptica de Entel Empresas. Cotiza hoy y participa por un completo equipamiento Samsung para hacer más productivo tu negocio. Entel Empresas, tu negocio mejor conectado.